Hola, mi nombre es Andrés Hiraldo, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del Politécnico Gran Colombiano. En el día de hoy les voy a presentar parte de lo que es el semillero de radio definida por SORWA. Básicamente la radio definida por SORWA es un esquema de programación para la reconfiguración de equipos de radio transmisores, para poder estudiar y variar lo que son modulaciones, parámetros de información y procesos de transmisiones como lo son frecuencia y potencia. Acá tenemos los dos equipos USRP 29-20, que son los con los que estamos trabajando el semillero, que son equipos traídos de National Instrument, que tienen antenas tribandas y conexión mismo para la sincronización de los mismos equipos. Internamente tienen una FPGA de programación, pero la programación se realiza en un software más avanzado como la Slutview, que maneja un esquema gráfico de programación. Bueno, en estos momentos la universidad cuenta con cuatro semilleros en la parte de telecomunicaciones, como la telemetría, radio cognitiva, redes manet y la radio definida por SORWA, que es la que les estoy mostrando en estos momentos. Esta es un semillero de radio definida por SORWA, entonces básicamente yo les voy a explicar la parte técnica. Aquí tenemos dos antenas en los dos equipos, estas de la parte izquierda son de transmisión y recepción y las de la parte derecha son solamente de transmisión. Se puede usar un solo equipo o se puede usar uno como emisor y el otro como receptor. Para conectarlos ambos tenemos este cable para sincronizar lo que se haga entre los dos. Y básicamente la programación de esto se realiza por LabVIEW y aquí lo tenemos conectado al computador. Yo a ustedes les voy a explicar la parte de software del funcionamiento de los radios. Entonces, digamos, uno es recepción y otro es de emisión. Entonces, está conectado por un cable MIMO, el cual funciona para sincronizar los dos dispositivos y que no vaya a haber problemas después con la parte de software. Entonces, nosotros acá tenemos todo un diagrama de bloques en el cual está la programación del dispositivo, donde generamos recepción en este programa. Entonces, lo único que vamos a recibir acá es la parte de una señal entrante y miramos su frecuencia, miramos la parte de espectro, de modulamos, modulamos, podemos hacer varias cosas. Nos unimos al semillero debido al interés que vimos por la realización de señales y de la radio cognitiva. Ver cómo funcionan emisoras tan populares como Candela, Olímpica, ver qué sucede detrás de ellas.